Con Christopher tienes un poquito de resquemor a partir de lo del cheque, de lo de sonado cheque, cuéntanos, ¿qué pasó? Pues mira, yo te lo juro que al principio yo me llevaba muy bien con Rafa, a Christopher no tenía el placer de conocerle, pero a Rafa sí, yo me llevaba muy bien con él, era un trato muy cordial lo que tenía con él y me caían bien y tenía una imagen de ellos que era muy educada y muy guay, pero a raíz de hacerme esto del cheque, pues joder, me dolió mucho y ha sido algo que para mí ha sido un detalle muy feo, ¿sabes? Está claro que ellos están a su movida de que han ganado supervivientes, pero también tiene que contar con el resto de personas que estamos allí trabajando, ¿sabes? Que yo estaba allí trabajando para ellos, para entregarle el cheque al ganador que fue él y que hagan ese gesto, ese detalle de cuando yo le di el cheque, tirarlo al suelo, pisotearlo, lo vuelvo a coger, se lo vuelvo a dar porque entiendo esa emoción del momento, ¿sabes? Entonces yo quiero que lo tengas. Exactamente, quiero que lo tengas porque es lo que he venido yo a hacer aquí para ti, el tragante del cheque y me lo vuelves a coger y me lo vuelves a tirar en la cara, me parece un poco falta de respeto, o sea, sinceramente, ha sido eso y nada más. Por lo demás, tampoco tengo mucho más que decir, no le voy a dar bombón y… ¿Es cierto el mito de que el cheque tarda en verse en efectivo años? Sí, 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 no, años no, años no. Lo que pasa es que, bueno, esto lleva unos meses, ¿sabes? Hasta que cobras, pues son unos meses y luego también tenemos a la famosa hacienda, ¿sabes? Que te mete el palo, que te quita, pues eso, pues casi todo. Al final te queda, pues, a dos velas. Estás hablando de Rafa y a mí me gustaría saber, ahora está habiendo mucha polémica con Rafa, con lo de que si robaron un coche, con todas esas cosas que está saliendo de ellos. Ahora que dice, Telecinco va a destapar el pasado, ¿tú que le conoces de antes tiene un pasado, crees que tiene un pasado tú? No le conozco como para tanto, o sea, no le conozco para tanto. ¿Dónde en Marbella realmente? No lo sé, dicen que no, que son de Málaga, pero bueno, al final Málaga-Marbella está al lado, no media hora. O sea, pero que realmente yo no le conozco tanto como para poder decir si tiene un pasado oscuro o no, pero está claro que si está saliendo es por algo, ¿sabes? Tú te has expuesto a la televisión, ahora no puedes intentar ocultar cosas, ahora lo que salga va a salir y tenéis que dar la cara, porque esto es así, ¿sabes? O sea, tú te has expuesto a la televisión y ahora si un día te graban haciendo algo que no debes o sacan un pasado tuyo que no te gusta a ti ni le gusta a nadie, pues tienes que aguantarte y aceptarlo. Yo, mi opinión, creo que bueno, de las cosas que se dicen puede que haya ciertas y puede que no, es como todo, pero sí es verdad que hay mucha gente a la que coincide de que son falsos millonetis y que no es todo oro lo que reluce, ¿sabes? Nos decía por ejemplo Noel que cuando estás en Supervivientes hay muchas imágenes con las que se puede jugar para venir para más. No te puedo decir nada, porque Noel ha sido un cero a la izquierda de Supervivientes, o sea, se ha comportado muy mal, ha sido poco caballero, poco hombre, ha sido un tío vago, flojo y por lo que es, y es que ni más. Pero bueno, el concepto de la... No te puedo decir nada. El concepto de, tú cuando te viste fuera de Supervivientes, cuando llamas a tu madre al salir de Supervivientes o cuando la ves y te dicen lo que han visto, ¿tú sientes que se vio el mismo reality que tú viviste? No, 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 hay muchas cosas que no se ven, muchas cosas que pasan que no se sacan y bueno, yo sé, ejemplo, por ejemplo, yo me rompí un dedo del pie allí, ¿sabes? Y eso no sale y yo he estado un mes entero, casi dos, haciendo pruebas con el dedo del pie. ¿Por qué crees que eso no salía? No sale porque son cosas a lo mejor que tampoco les interesa sacar por preocupar a la familia o cosas... Porque ya dices, joder, ya si se rompe el pie este, ya se va el único Superviviente que quiere estar... Claro, exactamente, no, pero yo por ejemplo es eso, ¿sabes? Una de las cosas fue eso. Otra cosa fue que yo me metí, cortando una almendra con el machete, me metí el machete hasta aquí dentro y me corté lo que es casi... Las falanges se me quedaron aquí un medio colgando, ¿sabes? Y no se me podían coser, me dijo el médico, porque tenía la uña. Entonces me metí el machete de aquí a aquí. Sí, sí. Claro, y todas esas cosas no salen, ¿por qué? Porque yo no le daba bombo como el famoso Rubén que se pone el guante y va todo el día con el guante aquí así, ¿sabes? No, yo no le daba bombo, yo intentaba pues eso, dejarlo destapado, que se me cure con el agua y que se pase lo más rápido posible y seguir con mi rutina de pescar y tal y cual. Y no le doy bombo ahí, ay, me he cortado, ay, me he roto el dedo. Pues no, creo que en ese reality tienes que... Es lo normal, son cosas que te pasan, ¿sabes? Como al igual que te cortas las manos mil veces, las piernas tienes machacadas, tienes picaduras de garrapatas, pulgas, mosquitos, los cangrejos te muerden las orejas cuando duermes. ¿En serio? Hay tantas cosas que no salen, ¿sabes? Vivimos nosotros y que os contamos cuando llegamos. ¿Qué?